Por más de 100 años, aquí hemos estado los Monreal, en Puebla del Palmar. Aquí nos enseñó mi abuelo y mi padre a amar a la tierra. Y nos enseñó a siempre sentirse orgulloso de tu origen. Yo me siento muy orgulloso de ser de origen campesino. A Felipe vivían, le decían que el Membrillo, ahora se llama Puebla del Palmar, donde está la casa de Ricardo. Entonces Felipe allá vivía con sus papás y ellos tenían vacas. Y entregaban leche del Membrillo, se habían aprendido a entregar la leche. Y aquí pues era la pasada. Y fue como se conoció Felipe y Catalina. Muy alegre. Siempre andaba riéndose, siempre. Ella era muy alegre, mi hermana. Como todos, pues, con los niños y que a silencio, y que ven para acá y ven para allá. Pero muy alegre siempre. Y él, mi compadre Felipe, tenía ahí su oficina y tenía una Biblia. Y ahí orientaba matrimonios que andaban desviados. Él los llamaba y ahí los orientaba para unirlos. Aquí en el barrio acomodados, pues, acomodados en cuatro cuartos, mucha familia. Acomodados en una mesa para seis, como doce. Acomodados en un sillón para cuatro, los doce ahí, porque no había más. Acomodados económicamente. No, todos venimos de abajo, de trabajar, ellos con un pequeño ranchito. Creo que en la familia siempre hay alguien que quiere seguir al mero jefe. Y don Felipe siempre estuvo metido con las organizaciones campesinas, haciendo política con ellos. Y, pues, obviamente alguien iba a seguir sus pasos. En este caso le tocó al rica. Así le decimos aquí en el barrio nosotros. Lo ha seguido fielmente desde que se inició en las líneas de la política. Y de hecho, pues, le nació el estudiar leyes, que es fundamental para poder estar dentro de este ramo de la sociedad. Aunque había estudiado hasta el segundo año de primaria, era líder campesino. Y yo desde pequeño, como iba con él, decidí estudiar Derecho y ayudar a las comunidades. Así fue como inicié a querer la tierra, a querer a los campesinos, a identificarme con sus causas. Yo escuché desde niño decirle a Ricardo, yo voy a ser presidente de la república. Yo lo escuché. Claro que éramos niños, nos decimos, está el loco, ¿cómo vas a hacer eso? Eso nunca, no vas a llegar a ese punto. Imposible, es inalcanzable. Cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí hubo ocasiones que habló con mi mamá, con nosotros, y luego se veían los tintes de político. Y estudiaba, apenas estudiaba, pero no, ya, mente muy despierta, no oculta su cuna, como luego dicen. Toda la vida le ha gustado servir a los semejantes. Mire, le voy a decir, ojalá y que esas personas que creen que porque es de Puebla y del Palmar es un, no sé, un campesino, un X, no, a lo mejor sí es campesino, sí fue campesino, pero es un campesino servicial para todo mundo. Estoy orgulloso de ser su padrino. Pero, pues luego se vio que su tendencia era buscar, escalar, encontrar, lograr y avanzar. Entonces creo que él, desde siempre, encontró un pequeño caminito gracias a su papá. Papá Dios me dio la fortuna de acercarme a él cuando él fue secretario con el presidente municipal, José Chávez Sánchez. Una gente muy bien asesorada por el doctor Ricardo y su esencia como campesino, como gente de lucha en la sociedad y asesorado por el doctor, fue cuando yo me fijé en el doctor Ricardo Monreal Ávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!